Música Querido hermano, querida hermana, paz y bien. Nos dice Jesús en el Evangelio, Felices los puros de corazón, porque verán a Dios. Generalmente interpretamos la pureza de corazón, de que nos habla esta bienaventuranza, como conexa al aspecto sexual de nuestra vida. Asociamos esta pureza a la castidad, a la búsqueda de vencer los deseos carnales y al control de nuestros impulsos sexuales. Sin embargo, en una sociedad tan erotizada como la nuestra, donde por todos los puros somos bombardeados con toda especie de propaganda de contenido sexual, muchas veces nos sentimos frustrados e incapaces de conseguir alcanzar esta pureza de corazón, que es la condición para ver a Dios. Sin negar esta interpretación, es importante entender que en la época de Jesús y en los primeros siglos del cristianismo, estas palabras, pureza de corazón, no eran comprendidas e interpretadas con relación a la sexualidad, sino que mucho más con relación a la recta intención, a la sinceridad, a la coherencia, a la honestidad. Una persona que tiene la pureza de corazón era entonces una persona que no hace las cosas sólo para aparecer, sólo para ser vista y notada, sino que lo hace porque le nace del corazón. Y aunque nadie lo viera, lo haría con la misma pureza. El puro de corazón es aquel que actúa sin segundas intenciones, que no está calculando los resultados, es aquel que se recusa a aprovecharse de los demás, es aquel que no apuñala a nadie por las espaldas, es aquel que no hace de su vida un teatro de apariencias, un juego de papeles, un recitado, es aquel que no quiere vivir con máscaras, que no desea aparentar lo que no es. La pureza del corazón es entonces lo contrario de la hipocresía, de la superficialidad, de la manipulación de los demás. Es tener tanto respeto por quien se tiene delante que uno se presenta lo más realistamente posible. La pureza del corazón es el no ser doblez, el no tener dos caras, es la búsqueda de la honestidad en las relaciones personales. El puro del corazón es aquel a quien podemos conocer y confiar. Es por eso que el que tiene el corazón puro puede ver a Dios, pues no tiene sus ojos tapados por la falsedad. Quien no tiene la pureza del corazón, solo consigue verse a sí mismo y solo ve a los demás en modo torcido. Creo que nuestro mundo actual vive una gran carencia de personas puras de corazón. También en nuestros ambientes eclesiales, muchas veces nos preocupamos demasiado con las apariencias y nos olvidamos de la autenticidad. Pidamos al Señor que arranque de nuestros corazones la hipocresía, la falsedad y la simulación. Dios no exige que seamos perfectos, pero sí que seamos honestos, sinceros. Solo puede ver a Dios, esto es conocerlo, quien sabe asumir sus propios límites, quien reconoce ser un necesitado. Los orgullosos, los soberbios, los convencidos, no conseguirán jamás ver a Dios, porque Él es amor y misericordia. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor muestre su rostro y tenga misericordia de ti. Vuelva su mirada cariñosa y te dé la paz. El Señor te bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.